Sabemos y entendemos también que este brote también y toda la cuestión del pase sanitario que se exige ha generado que la gente que a lo mejor no quería ponerse a la tercera se la ponga, que es muy importante la organización con la tercera. Así que bueno, todo el equipo de vacunadoras con la doctora Rodríguez Frente está trabajando a full. Decir, aclarar y sostener en el tiempo que es importante que asistan a las vacunaciones, que completen los carnes de vacunación. Es impresionante la diferencia de una persona que tiene COVID hoy con vacunas y sin vacuna en cuanto al proceso de la enfermedad. Y también, Jessica, aclararte que en este momento el CEA está tratando de llegar a toda la gente positiva, que estamos haciendo eso porque ha sido de pocos días una explosión grande. Y vamos a estar aplicando este nuevo protocolo que ha alargado la provincia a partir de anoche. Vamos a tratar de consensuar lo anterior que se estaba exigiendo con lo de ahora, llegar a un promedio medio para darle las distintas altas. O sea, dependiendo de que si tienen síntomas o no, pero lo fundamental del nuevo protocolo son dos cosas. Dependiendo de los síntomas y dependiendo de las vacunas que tengan. Es decir, que si la persona no tiene vacuna, va a estar más días del que las tiene. Está pasando las dos cosas, porque hay gente que les ha llegado, como ustedes saben estos días, un montón de notificaciones. Pero las personas que tengan 60 años o más, que hayan pasado 4 meses de su segunda dosis, pueden asistir de manera espontánea. Y todas las personas que tengan 5 meses, que sean de 50 años a 18, que tengan 5 meses cumplidos y de su segunda dosis, pueden asistir de manera espontánea. O sea, que pueden asistir de una forma o de la otra.